Muy bien, partimos en una edición de la noche de Talk Show, proyecto rápidamente a Flavia, que anda con... hasta los jeans te quedan bien. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces los jeans no son la prenda que en televisión luce tanto, pero te quedan muy bien, Flavia. Una vez vos me dijiste, cuando no supieras qué ponerte, porque es típico que las mujeres se complican. Y más, poniéndose ropa todos los días y tratando de estar bonita todos los días, vos me dijiste, cuando no sepas qué ponerte, un jean y una polera y te ves bien. Y me hizo caso. Entonces yo le hice caso. Me parece que mi consejo no estuvo bueno, el resto no lo aprecia. ¿Y es corto o es largo? Me estabas contando tú que viene el tiro alto. No, es medio. Ah, a la cadera. ¿Y por detrás también es igual o más corto? ¿No, en serio? Porque una vez hablamos de los jeans, te acuerdo, tú hablabas de los jeans que los bolsillos atrás eran fundamentales, con bolsillos, sin bolsillos. ¿Es un semejante escote para que se centre la atención acá? No, era simplemente yo estaba pensando en el jean. Ah, es con bolsillos, los bolsillos, a veces no... Pero bien, ahí está, ya salió. Arroba, Flavia Fuse, los piropos para ellos que te llegan cantidades de poema cada noche. Increíble. Lo mismo que le pasa a Domi que está rompiendo corazones e infartando otros tantos. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Qué color es? Un celeste, ¿no? Turquesa. El que dice, hay muchos que dicen, el que quiera celeste, que le cueste. Oye, acá cuesta. ¿Qué cuesta qué? Acá cuesta, no es fácil. ¿Qué cuesta qué? El que quiera celeste y que le cueste, le cuesta, po. Oye, y tiró cualquier joya. Sí, harta joya. Tiró todas las piedras en la pelea. Estoy tirando toda la parrilla gracias a la cruz que me he visto. Pero está bien, pero si se ven así de guapas se felicitan. Arroba, Domi Latimore, ahí está. Y tenemos que presentar esta parrilla. ¿La Connie? ¿La Connie? ¿Cómo Connie? No, son bromas, a pesar que es el equipo de producción de pesquí. La Connie. Oye, la ganadora de Amor a Prueba, ¿no? Amor a Prueba. ¿Cómo estás tú? Impecable. Y ahí está apareciendo arroba, Romina Ansaldo, tu Twitter. Twitter e Instagram, Romina Ansaldo también. Es que eso va a revisar ahora, Romina. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes de Instagram. Ahora, ya se sabe, y lo hemos comentado, es la fórmula para mostrarse en ambientes tanto informales, pero también en los trabajos profesionales se pueden mostrar ahí, ¿no? ¿Qué colocas tú en tu Instagram? Yo lo que, o sea, posteo mi vida entera, digamos. Ah, el diario de vida. Bueno, porque acabo de llegar a ver de vacaciones. ¿Dónde estabas? En Brasil. ¿En qué parte? En Río de Janeiro. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Impecable. ¿No hacía frío? No, 30 grados. Ah, terrible. Impecable. Y lo que era tiño. ¿Fuiste a Copacabana, a Ipaneme, a Leblon? ¿Dónde fuiste? Ah, a Leblon. Leblon, ese es como el de los gimnastas, ¿no? Donde están todos los tipos ahí haciendo peces. No sé, pero están todos divinos los brasileros. Yo creo que me hubiera divino a Brasil. Divino. ¿Cayó algo? Siempre cae algo, ¿viste? Esta es la nuestra. Perdón, es de las bellas. Eso quería decir. Ah, ok. ¿Qué quiere que me caiga algo, po? ¿Y hace cuánto y no te cae algo? Hace rato ya. Bueno, Rio de Janeiro. Vamos a ir a Brasil con la Romina y con la Flavia. A ver si me... No, la Flavia no hay algo. Ya puedo ir igual. Ah, bueno. Ya vamos, está bien, ya vamos. Ya se me va a dar la nota. Ya voy a invitar. En todo caso. No, ya hay. Espérate un ratito. Estoy juntando hablar a vos especiales. Mira, por si ustedes decían, yo la había visto antes, claro. Había estado en el programa Romina con nosotros, Romina Ansaldo, en un desfile de Trajebaño que también participó Flavia y Francisca Grandi, la Fran. Como recreación, si ya lo hizo, hombre. ¿Cuándo fue eso? Diciembre de 2014, ya casi medio año. Te acordes a mí. ¿Tú te acordabas de esta participación? Sí, sí. ¿Cómo olvidar lo dices tú? Claro. Qué linda mujer. Nada, ya. Ah, cuando le dije acá, ¿quieres tirar de la cinta? Le dijo a Pedro y era referiéndose a tirar la cinta que venía en ese Trajebaño. Estábamos hablando de Trajebaño de una pieza. Sí. En el Río Janeiro no llevaste ese, ¿no? No, no uso pieza entera porque me gusta broncearme la panza. ¿Y qué usa? Bikini colales. ¿Y de esas fotos no lo subiste? Bien, subí, pero de frente. Ahí, la recién la pusieron, pero de frente, ¿no? ¿Llevaste el palito? De colita, sí, la celpa. El pul, no sé cómo se llama, pul. Está prohibido en alguna parte, ahora te lo encuentran re peligroso, sobre todo la gente los sabe que puede tener algunos problemas. Tomemos, ¿esa foto? Esa está con el palito, sí. Y la de que estoy en bikini negro, también con el palito, eso también. Bueno, ahí todo eso. El palito, la selfie. ¿Fiste sola? A mí nadie me prohibió un palito, fíjate. Ya, no fue sola, dejémoslo ahí, tomemos asiento, partamos con el programa. Avísenme si la ca... si meto las patas. Sí, perfecto. Oye, les quiero hablar de, como estamos iniciando siempre los programas con fotos de doble sentido, porque esa se veía que estaba... la selfie uno cree que la persona está sola, porque si no se la... te saca la foto tu pareja, ¿no? Obvio. Bueno, aquí hay fotos de doble sentido. ¡Ay, no! O el carro, chico. O es que a veces para filmar la guagua me pone la mano... Fotos con doble sentido, con todo el humor posible. Y a ver... Claro, ahí uno cree que hay algo más que la realidad que te provoca el salto, parece que... Ah, bueno. Ah, está puesta bien. Ah, son estatuas, es que no son estatuas, hay gente que juega con las estatuas y hace como que... Perdón, esas son las lámparas de... las lámparas de... ¿cómo se llaman de...? Ah, que se mueve el líquido. De lava, lámparas de lava, con la temperatura se empieza a mover. O yo tengo problemas psicológicos y yo estoy viendo cosas. Ah, las dos. Oye, tomate, un tomate, un apetitoso tomate para la ensalada de la chilena con cebollita picada. Tomate. Está buena, pero un tomate, te quedo claro. Y... No... ¿Qué está hablando? A ver, no caché. ¡Oh! ¡Ay, no! Ah, la Romina vio algo que no vimos. Es el brazo. El brazo. Eso es mentira, no existe. No, pero qué es. Es el falso brazo. Son fotos capciosas, fotos que tienen un doble sentido, pero es tu mente, el cantarilla, Romina, que te traiciona. Yo creo que... ¿Y este? También. La patita del bebé. La patita del bebé y quedó en un lugar clave. Bueno, pero este viene con cosas chicas. No, bueno, pero este está hecho a dredes. No, es que hay flores. Pistilos. Claro, los pistilos. Y los... Flor de... Flor de... Flor de... Poniéndole complicaciones al mini golf. Aquí no le ha pasado. Hay que superarla. Estamos viendo fotos de doble sentido. Bien esta. Este es muy práctico. Que puede haber incendio en la casa 1 y en la casa 2, o la del lado. Entonces con eso se soluciona con estos grifos especiales. Eso ha pasado acá. Ah, en fin. Oye, ¿ustedes nunca participaron en un concurso de IESA, eso de MIS o algo por el estilo? Porque las chicas se ponen muy nerviosas. Es un motivo de gran estrés. En la primaria, en el colegio. Ah, pero chiquitita. Diez años. Miss La Paz, de Bolivia. Postulada al centro de Miss Bolivia. Y en el momento de la entrevista, quizás la parte más estresata es decirte que quizás le entreguiaban y le ha lo mismo. Pero en el momento de la pregunta, las respuestas no siempre son las mejores. Ponga atención y escuchemos. ¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza? Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias. Muchísimas gracias. Otra. Es que, escucha, tenemos nuestra oportunidad porque puede que esté diciendo algo que no alcanzará a nosotros entender. Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias. Y me voy a la patear en el spa. ¡Hola! Está bien. O sea, igual tiene sentido. Lo que pasa es que no se supo explicar. La niña quería decir como que en el fondo había gente que le gustaba los certámenes de belleza y otra gente que le gustaba otras cosas. A ella le gustaba el básquet. Pero... No sé, es que me quedé para esto. Ella estaba esperando que le preguntaran, ¿qué deporte te gusta a vos? ¿El fútbol como el resto de la mayoría de las mujeres? Y tenía, claro. A mí, claro, ella se quedó con eso. Le soplaron esa pregunta y... Sí, yo creo. Sigo insistiendo que a las candidatas antes le dan un listado con las respuestas y cuando le hacen una pregunta se les mezclan una respuesta con la otra y por los nervios terminan diciendo cualquier cosa. Mira, me encanta que... Pero porque son como bien armadas y estructuradas las respuestas. Me encanta lo que se llama solidaridad de género. Es decir, que mujeres le están prestando ropa a esta pobre cabra que el producto es lejos respondió cualquier estupidez porque, digámoslo, echa una respuesta súper mala. Pero si los certámenes de belleza están hechos por la gente que le gustan los certámenes de belleza, apoyo. Claro, porque, por ejemplo, a mí me gusta la miel de palma y no... Y no el manjar, claro. Ahora, Semón, les cuento que estenuantes fueron las transmisiones de los Panamericanos en Toronto, en Canadá, que terminaron este fin de semana. Y más estenuante, la maratón. Pero el relator, el tipo, el comentarista maratón terminó más cansado, parece, que los que competían. Mira. Ocupaba un lugar esencial en el entretenimiento de los peruanos. Todavía no había televisión, todavía era medio artesanal. Dependíamos mucho de algo que nos sobra hoy día, que es el talento humano, la capacidad de los peruanos para trascender. Y ahí fue, en esos juegos, donde conseguimos dos medallas de oro y la mayor cosecha total de medallas con 15. Después, Perú siguió siendo una potencia deportiva en algunas pruebas en Sudamérica. Hasta que la intención del Estado comenzó a ser cada vez más importante. O el tipo era muy latero, o el otro estaba muy cansado, pero el señor Efraín Trelles, mira, mira, mira. Y lo mira, y lo mira, así como... Está careceando. Esto fue la transmisión del día sábado, 25 de julio, recién pasado, mira, mira, no. Aguante, hombre. Mira. ¿Qué es el viejo truco? Hacés como que estoy meditando, estoy leyendo, ahí mira. Si viene Chile, viene Ecuador, viene Colombia y te... No, vamos. Bueno, a la fray le pasa eso todas las noches, pero... Hay una enfermedad que se llama narcolepsia, quiere quedarse dormida en cualquier parte. Sí. ¿Tú cuánto duermes? No, pero esa enfermedad, la gente que la tiene puede estar dormida horas y horas y hasta días. No, 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 narcolepsia hay que dormir, efectivamente tiene que dormir, y hay otra gente, hay una niña que duerme como tres semanas. Ah, esa es otra. Despierta para que siga... ¿Tú cuánto duermes diariamente? Nueve, nueve horas, diez. No, sé del buen dormir. Es que escuché hace poco a una niña que su secreto de diez hacía dormir por lo menos diez horas diarias, que así se mantenía lo sana y joven. ¿Tú cuánto duermes, Domi? Ahora estoy durmiendo poquito. ¿No te dejan dormir? Ojalá, no es por ritmo de vida. Por insomnio, ¿cuánto estás durmiendo? No, no, por insomnio porque estudio, entonces me lanzo muy temprano. ¿Seis horas? No, pero yo era de las que dormían, doce. ¿Doce? Diez. ¿Y el resto? ¿Y tú? No, ni hablar. Creo que esto es esta y mi entorno. No, no, no. Es que yo, a mí sí me da insomnio. Yo me duermo a las cuatro de la mañana, cinco. Y sabes que dicen que es un secreto también para mantenerse joven el descansar las horas que corresponde, porque si no las dormidas ahora no se recuperan más en la piel, en... Hay gente que, sobre todo en Europa, aboga por la siesta, respetan la siesta y en las partes que están multando a las ciudades o a los pueblos que son ruidosos en la hora de la siesta. Bueno, hay empresas que tienen su piecita con su camita para que le mire a dormir un ratito. En Japón, si una persona es sorprendida viviendo siesta durante el trabajo, no se le castiga porque se supone que está acumulando energía para rendir lo que más pueda. O sea, se ve de otra manera y se interpreta de otra manera. Acá quieren una cama. En todo caso, lo que está para despestarse es el vestido que sacó la modelo norteamericana y actriz Kate Hapton. Cáchate el vestido. Oye, y aquí andamos de lujines. Bueno, y aquí andamos usando jeans y otras cosas. Bueno, la cosa es que esta joven de 23 años no cae, todavía no le cae el chiste. Pero bueno, totalmente transparente, deja a la gente con la boca abierta. Y está muy de moda la transparencia. Ayer vimos, ¿te acuerdas del vestido de la... Está en la raja, literalmente. Parece que ahora cayó. Ayer vimos el vestido también transparente que hoy he usado, ¿se acuerdan? Jennifer Lopez. Sí. Está súper de moda esta onda de la transparencia. Bueno, lo tuyo tiene poco, ¿no? El mío es bastante transparente hoy. La parte del escote, pero no se alcanza desde acá. Sí, pero en la espalda es todo transparente. No, no, cachamos esa parte. Ah. ¿Y la ropa interior, perdón? No, la ropa interior es... Hoy me traje blanco. Mal, pero bueno, no importa. Ah, no, no. Charol Sol. No. Charol Sol. ¿Cómo? ¿Tú cachás lo que te están diciendo? Sí. Pero acá, en este sillón. No. ¿Cómo no? ¿Qué más? Falta Tommy también, no lo ha hecho. Bueno, yo a esta altura me perdí. No, pero eso recién lo hizo muy bien. Sé que es un clan enorme, las Kardashian, la hermana, la prima, la abuelita. Son N gente. Esta es una chica de 30. Esta es la Claude Kardashian. Porque la más conocida es... Kim. Esta es la hermana que poco se separó en medio de un escándalo de un jugador de básquetbol después de cinco años de matrimonio. Y dijo, yo también juego, yo también soy. Y salió, como decir, estoy soltera y rica. Bueno, Claude Kardashian de 31 sale a presumir de su trasero, que parece que es el tema que identifica a la familia, como el timbre, ¿no? Y la cintura. Exactamente. La revista Complex. Bueno, publicó esta foto diciendo, yo también tengo lo mío y ahí estoy, también con transparencia. ¿Te fijaron? Sí, es lo que estoy teniendo hasta el 30. Yo no la encuentro tan guapa, pero tiene el mismo trasero a la hermana. En fin, la cosa es que un fotógrafo le hizo esta sesión que juega a la escuba y saltaron los peladores diciendo, no, cualquier Photoshop está más arreglada que cumple el cabrón chico. Que ella, por ejemplo, en el reality que hacen, se ve mucho más gordita que lo que se ve ahí en esas imágenes, no sé si ahora estará más delgada. No, 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 te repito, no sé si ahora estará más delgada, habrá adelgazado o el reality que muestran por ahí es muy activo, pero ahí sale mucho más. Bueno, frente a esos comentarios parecido al tuyo, ella dijo, ¿hasta cuándo me molesta con lo del Photoshop? Le voy a mostrar fotos antes y después, con Photoshop, sin Photoshop, para que vean que lo único que se hace es como realmente trabajar los tonos de piel, pero no el volumen. Mira, ahí está ella, dice, porque además se aburrió de los mensajes que le enviaban, dice, los trolls, los haters, dice ella, que la atacaban por las redes sociales, dijo, ahí está la comparación, la imagen de la izquierda es sin retoque, la de la derecha es la que está retocada, como pueden ver, dice, la piel es más suave y la sombra es más eliminada, pero sigo pensando muy bien en la imagen de la izquierda, estos son todos mis defectos, plantea ella, escucho que sea mejor, sea igual de bien, le dice a Max, por favor, le dice, esto va para todos, porque me mato en el gimnasio, tengo una rutina súper fuerte, por lo tanto, los resultados están a la vista, no me digan que eso es producto del trabajo en el computador de un fotógrafo, estoy así de guapa. No, pero es verdad, era una de las más gorditas, está Kourney, Klo y Lequim, y después están las dos más chicas que son... Ah, mirás el tránsito. Sí, no hay que tener que pegar más de aquí a otra, porque era Kardashian, sale un día por medio. Y ella sí salía, o sea, me sorprende verla con ese cuerpo. Pero igual, una cosa es verla con ropa, que vos siempre te vas a ver más abultada, que cuando tenés una malla enteriza, que es como que... ¿Por qué estamos trabajando con ropa aquí? Mañana todas con... No dejes ideas. Oye, se acuerdan de... Gracias, Dama Neguel, María, Gracias, Dama Neguel, más conocida como la Chucha. Bueno, ella tuvo un romance con un tipo muy guapo, me acuerdo, y fue madre soltera, decidió tener a su hija, Sacha, ¿sí? ¿Qué es lo que se llama? Sacha. Sacha. Sola. Dijo que iba a ser madre soltera, me da lo mismo. Esta cara de chica creció y tiene 17 años. Uy, a ver, ¿cómo está? Así se ve la evolución de su niñita, ahí está cuando recién la había tenido. Ella era hasta de novia suya igual. Chucha, sí. Ella es la niña productiva de su relación con el actor Luciano Zafir. Bueno, se convirtió, como dije, madre soltera, no la luz a Sacha Meneguel. Esto fue el 28 de julio de 1998, y como este programa habla de cómo pasa el tiempo que duda cabe, ella se dedicó a esta hija que ya está en los 17, es toda una adolescente, juega vóleybol en el Flamenco de Río Janeiro, y está haciendo carrera también como modelo y actriz. Qué bonita que es. Preciosa, es que la madre... Bueno, la madre es hermosa, no tenía por dónde salir. Sí, pero fuerte ser la hija chucha. Pero el papá de la chica es precioso también. Sí, pero ella no salió tan guapa. O sea, pasa que tenés en la madre, está sentadísimo. No, porque algunos dicen que es más rica que la chucha. Yo digo que me quedo con la chucha. Porque a veces la hija... Ah, la chucha es su madre. Ahí está, mira. ¿Con qué? Es la chucha su madre. Es la misma. No, yo creo que yo me quedo con la chucha. Es cierto, a mí esa señora me ha gustado siempre. Creo que es estupenda esa mujer. Ahora, esa señora, esa señora. 17 años tiene la hija. Bueno, ahí yo no sé cuál es mayor. Ah, es fanático de la chucha. Es fanátiquísima. ¿De verdad? Mira ahí cómo es fanática. ¿Fuiste Paquita? O el sueño. ¿Y se sabía los bailes, Paquita? Todo, todo. Se almoró. Pero no, no. Pero la playa también se sabe. ¿También hiciste ser Paquita? No, a mí me gusta usar las botas hasta acá, pero no se me queda que sea Paquita. Ya está, la mujer era el único que cree de chucha. Te gustan las minias. ¿Y tú? ¿Y tú te gustaba la chucha? Sí, pero nunca me creí Paquita, parece. No, tú sí. No, yo no es que me creía Paquita. Yo decía que yo ya era mi segunda mamá. Una enferma era igual. Es que parece que en Argentina pegó fuerte. Es que tenía un programa de televisión donde lo hacía ahí. Y nada, yo soñaba. Yo la conocía. ¿Y su programa en Buenos Aires? Sí, que era todos los días. Es como que cruzaba las piernitas. Y la luna de cristal giraba. Fue ese típico que hacía así. Exactamente. Hice la vuelta. Claro. ¿Te acordáis? Me lo perdí, me lo perdí. Estaba mirando a otro lado. Y después saltaba para adelante. Ah, sí. Pero la cuña que me quedó es que tú soñabas que tu mamá era chucha. Yo decía que chucha era mi mamá. Ya que la conocí, no, de su enferma. Yo una vez la conocí. Y la saludé y me dejó la marquita. Ah, la conociste. Sí, no sabes lo hermosa que es. Es hermosa. Y me dejaron, no, obviamente no quise que nadie me saludara. Sí, bueno, igual que... ¿Ah, que rayaste con la chucha? Ah, rayé con la chucha. Y prácticamente, fuera de broma, ¿te acordás de alguna coreografía? No, broma. Porque yo me pongo de pie, te solearizo. Pero cómo, porque yo veía, había algo así que era como... Claro, ese era... No, pero era una cosa que era como así. Esta era... No, era... Hay uno que era... Esa era Pepito TV, que era como... Esa, pues, era Nube Luz. Era, ¿cuál es? Nube Luz, ese. Había uno que era Luna de cristal y había que girar. No, pero... No, pero con la mano arriba se quita. No, no, que... ¿Cómo era? Era Luna de cristal y había que girar. Pero tan lento. Tic, tic, tic. Ah. Y había que... Así. No me hagas bailar, que esto se mueve mucho. Es la idea. Pero eso inventamos... Ah, pero me gusta, ¿está bonito ese jumper? Me gusta, es flota. No, puede decir jumper, vestido. Sí, se te calla el carnet. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría eso? Ahora dice tecno, ahora dice jumper. Es un vestido. ¿Te acordás que en Argentina se decían bobos? Es un jumper, bobo. Sí, en Argentina eso se decía en bobos, vestido bobos. Bobo, bobo. Vestido bobos. Se le cayó algo. Se le cayó algo. Sí, pero... Se le cayó algo. Se le cayó algo. No, pero ya... Ya es parecido en el colegio. Sí, por eso, pero es parecido en el diseño. Es un vestido. Y en Argentina se le decía vestido bobo, que era sin este corte, entonces era así. Campana. Y a lunares. Campana. Es un mini dress. ¿Un qué? Mini dress. Bueno, esa se fue muy a lo top, ¿no? Dress. Dress es vestido en inglés. Sí, no, vestido. Acá en Chile es vestido. Andress. Andress. Ese es un amigo. Andress. Ya, avancemos mejor. Oye, a propósito de hijas y de padres, como hablábamos de Chucha y su hija, de Sacha, quiero hablar de Alec Baldwin, que allí hay un tema interesante. Cuando ella tenía 11 años, y estaban sus padres separados, y estaba... Sí, con Kim Basinger. Bueno, la cosa es que tuvieron una polémica muy fuerte, porque hay un audio que se filtró, donde él la trata muy mal. Y le dice cerdita, le dicen una serie de cosas, porque ella no había respondido al llamado, y a la fecha y al horario en que estaban comprometidos. ¿Te fijáis? Entonces el papá medio ebrio, que estuvo pasado, se enojó con ella y la trató pésimo. Y eso quedó grabado y se denunció. Escuchemos esa historia, porque ya se reencontraron sus grandes amigos, yo estoy cansado de jugar en este juego con ustedes. Estoy dejando este mensaje con ustedes, para decirles que me has insultado por la última vez. Tú has insultado por la última vez. Tú no tienes los brazos o la decencia como un ser humano. Unbre un hombre. Oteña que tú eres 12 o G. o que tú eres Machine 10, o que eres una madre has anodinado nuestros brazos de panos en el as, y que no centras qué te importa muchísimo lo que yo estoy haciendo para respecto a la última vez con estaazione. Y si voy a estar en unabahn, obekéte que de needed a esta mañana o shoulder para el día, y voy a esca wars para hurting su plece para ver mi기를. ¿Entendr원이? Estaríname realmente asegú верi que voy a estar en la calle y voy a forsker No sé esto, no hagas caso. No, no hagas caso. Era un papá demasiado enérgico, violento, agresivo, no forma de tratar a hija de 11 años. Bueno, esto ocurrió hace 8 años y un día, la foto que publicaron. Está leyendo un libro, un cuento que se llama Si yo fuese un cerdito, está ella y su padre los dos leyendo este cuento, ironizando respecto a este episodio ocurrido hace 8 años. La niñita ya tiene 18, está grandecita, y está con su papá y está leyendo, viste, Si yo fuese un cerdito, es el libro que hacen con esto, una abierta, si yo fuese un cerdito sería uno maleducado y desconsiderado, por supuesto. Alblanc, el nombre de esta chica, de esta hija, que ya se ha reconciliado con su padre, como te digo, ella trabaja como modelo, tiene 19 años y ha estado documentando su relación con su padre, a quien ha perdonado por este incidente de hace 8 años atrás. La modelo estuvo hace poco, en todo caso, en rehabilitación por un trauma emocional. Era que, ¿no? Si el papá que trataba, empapela de esa manera... Claro, la cosa es que, qué lindo el gesto de mostrarse en esta foto compartiendo ambos, que todo se superó. Yo creo que el papá, a veces, ahí que reaccionó, no quiero ponerme de parte de él, pero estoy tratando de entender la situación. Un padre de ingrado, porque no puede ver a su hija, ya está hablando mal de la madre. Cuando se separan, los matrimonios no siempre son armónicos las separaciones, son más bien conflictivos y con palabras duras. Entonces, si la chica dice, no, no quiere ir contigo, papá, y esté todo planificado, es elegítico que se enoje. Ahora, el lenguaje súper inapropiado y la forma de tratar una hijita de 11 años me parece excesiva, absolutamente, y eso nadie lo comparte. Pero puedo entender que esté hablando desde la rabia, desde la impotencia de un padre que quiere estar con su hija, y esta realmente no quiere estar contigo, que duro. Bueno, pero si no quiere estar con el padre, pues algo será. Claro. Y con ese reto, menos va a querer estar. Están argumentos. Que se quede con el avión y donde esté. Mira, en fin, vamos, ir avanzando, este día de familia parece, porque también tengo acá, porque fueron padres, ahora no, van con la señora, la polola, no, hay algunos padres, les gusta ir a la forma roja, con mucho orgullo, con sus hijas. Se ha hecho notable, mira, madres e hijas también. Bien, acá estamos viendo cómo está, de hecho, Aydan, estamos viendo una sobrina de Alec Baldwin, se sobraron, las dos fueran, en Nueva York, en la glamorosa premiere de la película Misión Imposible, la de Tom Cruise y Alec Baldwin. Ahí fueron hija y sobrina de este actor, está la hija que ya la mencionamos, Aydan, hija, y Harley Baldwin, que es hija de Stephen Baldwin. Recuerden que los hermanos Baldwin son, creo, tres o cuatro que participan en películas, son uno más conocido que el otro, pero es una familia, como decirlo, de Steven, ¿no? Charles Chin, Martin Chin y Carlos Esteve, son familia de actores. Bueno, ellas se robaron las miradas con su sensualidad y belleza, las generaciones de relevo. Mira, bueno, está tu ágil acá. Esa es la otra, la hija de Stephen Baldwin. Bueno, a propósito del lanzamiento... Se están dando un besito ahí. Un poquito las primas, son este niño, son este finito. A veces hay una estuvo más sol que la otra. Bueno, avancemos. Esto tiene que ver con, mira, la cantidad de gente que se agolpó para la premiere de... ¿Cuál es la ya? ¿Misión Imposible? ¿Cinco esta? Efectivamente, ¿Misión Imposible se estrenó? Y pasó lo siguiente. Pongan mucha atención porque... ¿Qué pasó? En lo que es promocional, Tom Cruise se presentó en el programa Jimmy Fallon, que ya son grandes amigos. Escuchen. I'm gonna be after the season, I've released her a few more videos. I'm gonna be after the season, I don't know. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be now. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. Esto es un segmento llamado Lip Sync Battle, que ya lo saben ustedes, se convirtió incluso aquí en nuestro país en un programa independiente, es un spin-off o un producto que salió de ese programa donde hacen doblaje, y lo hizo muy simpático Tom Cruise con canciones que tienen que ver con su carrera, y luego tocó a Jimmy Fallon que él cantó, o dobló mejor dicho, una canción de Top Gun, emblemática película que lanzaba también a Estrellato al mismo Tom Cruise. Son bien cómplices de todo, hasta varias veces, no solamente es promoción, incluso se han agarrado con huevos, el programa Jimmy Fallon se sabe que es muy distendido, muy relajado, y todos van en esa parada, mira, escucha. O sea que Tom Cruise se acerca al público, y le canta una canción también romántica. Bueno, él, como digo, en el personaje Maverick, le canta a Charlie, a la, que era, si no me equivoco, a Kelly McGill, ¿se acuerdan o no? Que era estupendo. Bueno, todo esto pasó en el contexto del programa de Jimmy Fallon, promocionando el estreno de Misión Imposible. Bueno, entretenido. Escuchemos. Aquí les quiero la enamorada de Maverick, el personaje que ha sido Tom Cruise. Y ahí se suman los dos. Bueno, les cuento cortito, ahí está el hombre del momento, trabaja para NBC, Jimmy Fallon, que yo creo que les comenté, él tuvo un accidente, estuvo dos semanas fuera del programa, un accidente doméstico. El hombre se cayó en la cocina, en su casa, y al reincorporarse, al ponerse de pie, se le enganchó el anillo matrimonio en la alfombra. Pero el hombre hizo más fuerza de lo que correspondía, y el anillo le desgarró todo el anular, todo el dedo, dejándole, ahí está la escena que hablábamos, dejándole prácticamente el hueso a la vista, pendones, piel, músculo, todo, se quedó desgarrado. Y el tipo pensó que se había fracturado sobre el dedo. Estuvieron 10 horas haciéndole una microcirugía con los mejores especialistas de Hollywood, y el tipo, tuvieron que incluso sacarle una venita a la pierna para poder reconstruirle el flujo sanguíneo al dedo. Esto no tiene garantías de que vaya a resultar, en un 80% de los casos incluso se puede perder el dedo. Entonces, los porcentajes, claro, los mejores cirujanos del mundo trabajaron en su dedo, en esta microcirugía, pero el hombre está todavía con un rato largo. Probablemente, algunos dicen que no va a tener la movilidad que tenía antes, producto, mira el accidente casero, de que el anillo de matrimonio se le enganchó y casi le arranca el dedo por completo. Le pegó así como una pelada, para que la gente, porque algunos hombres... Me encanta el anillo de casamiento. No, no hay que usar anillo. No, 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 para que no te pase un accidente como ese. Claro, para eso. Igual, simpático, algunos dicen que es un plomo, pero yo cada vez que lo veo promocionando algo se muestra de muy buen genio Tom Cruise. Dicen que es un tanque a pedales, coa, pero por lo menos para promocionar tiene el mejor ánimo y la mejor disposición. Oye, ¿nos vamos a gustar después del programa? Sí, yo llevo los bebestibles. Lo que yo, yo llevo el guacamole, las pastitas y el queso crema. ¡Uy, qué rica la salsa! ¿Pero con qué las comeremos? Cáchese, les tengo aquí en las manos las nuevas Crispos Cricket. Te quiero contar que son deliciosas, galletas horneadas, ideales para compartir con tu familia y con los amigos. Son perfectas para untar o comer solas también, porque son exquisitas. Prueba su increíble textura y que urgencia inigualable en sus dos sabores, original y queso. ¿Escuchaste? Original y queso. Horneadamente irresistibles. Disfruta la nueva línea de snacks horneados de Crispo, Cricket y Mini Pizza. Chicas, ahí lo tienen, ¿ah? Para que puedan ustedes también probar y disfrutar las Crispos Cricket. Extraordinaria, queso y Mini Pizza. Extraordinaria. Muy bien. Tenemos acá a disfrutar. ¡Mmm! Mira. Sí, tranquilita. Oye, no tienen que ir con esto, pero por si les da hambre luego. En Uruguay, un evento que se lleva a cabo hace mucho rato en Europa, sobre todo en Holanda y otras partes, se lleva a cabo la Copa Cannabis. En Uruguay. Recuerden que Uruguay tiene legalizado el asunto. ¿Pero ya no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene su legislación, tiene su... No es llegar y... Bueno, la cosa es que se convocó a los productores de cannabis y llegaron y seleccionaron a 30. Esta es la Copa Cannabis. Algunos la llaman insólita, claro, porque es primera vez que... O por al menos, al menos en Latinoamérica no se escucha tanto de este tema. Es Europa más común. De hecho, hay revistas especializadas con High Times y otras, ¿no? En Chile tenemos cáñamo. Bueno, y es también española. Bueno, la cosa es que quiero decir que llegaron 120 competidores con más de 170 muestras de flores de cannabis, lo conocido también como cogollo, y algunos extractos. Y hubo varias categorías. Una era como cultivo interior, cultivo exterior. Muy bien. Copa paello. Después estaba con extracto y sin solventes. Después tenía también un premio especial para los clubes profesionales. Era difícil porque una cosa es la textura, una cosa es el olor, y la otra era lo más subjetivo que es el colocón o cómo te pega. O sea, en el fondo esa es la parte más subjetiva donde está el jurado. Yo creo que el jurado a la tercera ya lo cachó que está fumando. Yo creo que el jurado... Tenía que probar todo el... Se lo tiene que fumar. Se fuma. Claro, lo que pasa es que yo estoy pensando que ya... ¿Será como el catador de vino que lo escupe? Tú dices que como a los... O sea, el vino se cata y se escupe. Exacto, o sea, no lo aspiré. Lo fumé, pero no lo aspiré. Bueno, la cosa es que esta inédita y la regulación que ustedes saben de producción y venta del cannabis fue aprobada por el ex presidente de Mujica en Uruguay a fines de 2013 y convirtió a Uruguay en el primer país del mundo a legalizar completamente la producción y comercio de marihuana. Hoy día el autocultivo es todo un tema porque hay clubes que están funcionando legalmente, como digo, en Uruguay quedarlo como dato. El 6,3% de la población se declaró consumidora de cannabis. ¿Sabes, Pollo? En Chile está llegando casi el 10%. ¿En qué calle se hizo esto? ¿Ah? ¿Sabes en qué calle se hizo esto, esta convención? No. En Sebastián el Caño. Este es el mismo Liriquista. Ese rincón, yo creo, es el mismo Liriquista de Pedro. Estaba obligada a hacerlo. En este caso, inédito el concurso. ¿Y el que ganó? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Una pipa. No, bueno, la copa. Y aparte el prestigio de tener una buena cepa y que se llaman compradores y más. Anda a hacer como anden las semillas y después se cayó. Oye, pero esos cuestiones son como laboratorios, así, tienen que mezclar. ¿Estás cortado? Yo creo que como más dinero. No, yo leí yo las revistas que hay, si hay revistas de, no sé cómo se llaman las revistas que hay acá. Caño. Claro, esa. Y mandan a pedir semillas al extranjero, las traen y mezclan una semilla con otra, que el macho, que la hembra y todo. Y es todo un cuento súper, no llegar y poner una semilla en la tierra. Es todo básicamente para aumentar los niveles de THC, que es el componente psicoactivo. Pero lo que pasa es que hoy día con el tema medicinal hay unas que son más para aliviar dolores, las náuseas, los efectos de la quimioterapia o de la alcoma. Y otras que son más recreativas y que se van de frentón para pegarse un viaje en el tiempo y el espacio. Pero bueno, a propósito de aquello, de comentarios que Richard hizo noticia hoy en la tarde, porque salió publicado que dice que su secreto no me interese como está, para el pecho mierda, dice que es fumarse un puente en la mañana. Él dijo, oye, porque ya, pero yo no sé si creí, en el 2007 dijo que se había fumado, había jalado la ceniza de su padre, ¿se acuerdan? Dice lo siguiente, fumo marihuana regularmente por la mañana. Una de las cosas más agradables de ver en el mapa de Estados Unidos es donde empieza a permitirse el verde, el verde, el verde. No sé si eso es a largo plazo, será algo bueno. Parece que está viviendo en California, donde efectivamente la consulta está legalizada y hay una farmacia. Yo tuve la oportunidad de ir y ver desde afuera, porque hay un médico. No es broma, hay un médico, hay un galeno, un tipo de tres años. Pero tenés que ir con una... No, tú vas donde el médico y le dices, ponte tú, ¿sabes qué? Tengo un dolor agudo en la espalda, pero los fármacos, los medicamentos me provocan malestar estomacal, cualquier cosa. Dices, ya, bueno, y te hace la receta y en el mismo local, esa receta sirve para que te entreguen una dosis, que además está acorde a lo que tú necesitas, para depender de tu dolor, tu resistencia o si eres nuevo en el asunto. ¿Una dosis de qué? De marihuana, o sea, de marihuana, de cogollos, en un envase hermético, que lo venden así como una farmacia. En la puerta, en todo caso, hay un tipo con un arma, para no hacer cosas que asalten el local. Pero está todo muy legislado y con, como te digo, con mucha difusión, con una cruz verde. Claro. Que indica claramente que... Claro, que indica claramente... Bueno, la declaración de Keith Richards causó revuelo, pero para algunos ejércitos, pues este viejo no me sorprende nada, así que te dijo que se había calmado de las drogas duras. Pero recuerden que este era bravo. Y teniendo el 71, dijeron algunos, oye, pero si llegó a los 71 y no se ha muerto, parece que no está fresca. Yo he escuchado que hay gente que usa mucho la marihuana para dejar otro tipo de drogas. Ya. Como... Las más duras, digamos. Claro, como las más fuertes, como... Mira como de joya que es paro. Y la verdad que es bueno para los dolores musculares y todo eso. Es que bueno, hoy día esa es la discusión. Tengo el hombro, estoy un poquito más de maquete. No sé si es que siempre me siento. Mejor pido un masaje. En todo caso, vienen a Sudamérica. Siempre se pelean con Kate Richard, con Mick Jagger, pero están aparentemente llegando con disco nuevo. Y dicen que se lanzaría en septiembre y eso nos daría que hagan una gira por Argentina, Nío Caleta. Sí. Tienen muchos fanáticos. Pero todavía iban a venir el año pasado, iban a ir el año pasado, pero suspendieron la gira. Así que están diciendo que quizás... Los temas de salud, si tienen 70 años estos caballeros. Bueno, en todo caso, viejos y roqueros, tatuados todos. Esto de que el tatuaje en la generación es más joven, no, si se vienen... Mira, señoras de edad, vamos a ver cómo están luciendo. Esta gente se tatuó en la década de 60, 70. Y hoy día quedaron como los vanguardistas. No es que se haya empezado a marcar el cuerpo y la piel ahora. Mira a ese hombre. Son tatuajes. Porque tú cachés que el tatu va perdiendo color. Sí. A algunos les gusta remarcarlos y volver a meterles tintes. Y a otros les gusta ese tono que se va un poco perdiendo, ¿no? Mira a la señora. Aquí funcionan los estereotipos. Y la... Mira. Ese caballero con ropa... Oh, el tatita. Y con tatuaje... Te fijas en el prejuicio, ¿no? Se pasó. Bueno, ¿te acordás que hace poco vimos que se escapó un abuelito de 99 años de su... Y llevó la nieta. Y se fue a tatuar. Ella quería vivir un tatuaje. Pero mira, ese ahí tenía el ejemplo. Mira, perdón, en la anterior se pone... Mira. Es el mismo hombre. No. Pero se tatuó en la década de 70 y así está hoy. Claro. Está bueno el cambio. Está bien, ¿eh? Claro, no es un tipo que cayó en la moda y dijo... No. Impresionante. Hombre mayores que fue a los vanguardistas de una moda, de una tendencia que hoy día se instaló. Oh. Ahí está la bolita. Ahí está. A los 79 años dijo, ¿qué tanto? Igualmente, el tema de tatuarse y todo era como más llevado como a un estilo de vida, a un tipo de vida. Sí. Eran rockeros o no sé qué. Ahora ya es como más... Uno lo hace por estética o por moda. Nunca he mostrado el tatuaje tuyo completo aquí. Ah. ¿Dónde está tocando? Acá. Mañana lo muestro. Tú no tienes, ¿no? Sí, pero no lo puedo mostrar. ¿Por qué no? Porque lo tengo acá. Oye, somos todos amigos aquí, estamos en confianza. Somos todos cercanos. Bueno, si me invitan otra vez lo muestro. ¿Por qué anda sin nada? ¿Eh? ¿Anda sin nada? No, con calzón. Somos todos evolucionados aquí, gente. Qué modernos que están en este programa. Están modernos como Maradona. Maradona ha sido tema en la Argentina todo el rato, fíjate, porque le dicen que está triste, que está deprimido. Lo están dejando en la ruina con la plata. Bueno, pero ¿sabes cuál es la razón que salió hoy día? Fue la muerte de su padre. O sea, hizo un video, bueno, diciendo que no está deprimido, yo creo que lo vamos a ver, y que era eso, que había tenido una pérdida muy grande de alguien que quería, entonces estaba triste. Pero ojo, dijo que iba a volver a trabajar, entonces también están suponiendo que va a volver a la presidencia de la FIFA. Entonces ahí está algo especulante también, porque dio dos mensajes en el año. Está complicado, porque a Joseph Blatter le prestó ropa hasta Vladimir Putin, dijo que merece el premio Nobel. Joseph Blatter, Putin le dijo eso. No, estamos todos locos. Pero bueno, ahí está el video que hace alusión a la Flavia de Maradona. Se dijeron muchas cosas en estos días. Nadie puede saber lo que yo estoy sintiendo por dentro, por la pérdida de mi padre. A mí me cortaron un amor que creí que era eterno. Y eso no se olvida tan fácilmente. No es depresión, no es que estoy mal con los argentinos o con el mundo. Simplemente tengo la tristeza de un hijo que es agradecido. Y lo voy a hacer hasta el día que te muera. Por eso le digo a los maradonianos, a los de la página y a todos los argentinos, que estoy fuerte. Un abrazo grande a los argentinos y hasta cualquier momento. Les mando un abrazo y un beso enorme. Y pónganselo en la cabeza. No es depresión. Es tristeza de haber perdido a alguien que me llegó a ser quien soy hoy. Bonito el video de motivo del video de Maradona. No, bien. Aclarado el punto entonces, muchachos. Les quiero presentar algo nuevo, novedoso. Y les doy mi palabra que los va a recargar de energía en su momento. Es cuando el carrete se pone guatioso. Esta es la nueva Minivig de 330 ml. Medida justa para recargarse, Fabio. Así es. Es que con este nuevo formato de Minivig de 330 ml, tus carretes ya no serán lo mismo. Porque será tu salvación para recargarse de energía y seguir adelante. Además, no se olviden, tenemos los otros tres clásicos formatos y todos vienen con tapa. Así que los puedes abrir y cerrar cuantas veces quieras. Ya lo sabe entonces, Mr. Big Energy Link, lejos la más rica, con tapa. Tanta energía, no cabe en la lata. Esto es Mr. Big. Excelente. Muy bien. Mira. ¿Quién es? Hulk. No el hombre verde, no. Hulk, que es jugador de fútbol brasileño. Mira, le ponen ahí ese abrazo de cumpleaños y apaga la pelita. No, como. Buena la talla. La manera que tienen los brasileños. Hulk cumpliendo 29 años y sopló con harta fuerza. ¿Yo? Sí. No sé si sopló así, pero jadeo fuerte. Como Maradona, ¿viste? Maradona, a ver si está jugando en Calama o en La Paz. Pero si yo le estaba preguntando si soplaba nomás, ¿por qué me decís lo otro? No, porque cuando, por ejemplo, haces deporte, tú que te gusta ir al gimnasio, uno... Queda agitado. Sí, pero era para ver si te traía una torta de cumpleaños para tu cumpleaños. No, no me aceleró nadie. Estuve cumpleaños el 10 de julio, nadie me dio la... No estaba acá, pero me ponían el saludo igual. No me llegó ni un WhatsApp de este equipo. Nadie me pescó, ni en bajada. Hay que decirlo. Yo te salude. Ah, sí. Tú me saludas. Tarde. No me acuerdo quién me dijo. Che, lo sé. Como un mes después, es verdad. Oye, avancemos, les quiero decir que la Juve, la menta da partida, pues ya definitivo, de Arturo Vidal y lo hicieron, fíjate ahí, como corresponde. Con el homenaje, en palabras y en gestos. Ahí está, mira. Así se despidieron de Arturo Vidal con imágenes. Cuatro años como referente en medio campo. Bien conero. Gracias, Guerrero. Así pusieron. Con una imagen de la vequia señora, un mensaje inmediato fue furor en Twitter. En cuatro años Vidal ganó mucho y nos ha regalado emociones únicas. Deja la Juve como el jugador bien conero con el porcentaje más alto de victorias en la Serie A. Desde el 94-95, 72% de rendimiento. Se pasó 35 goles, 48 en todas las competiciones. El centro campista más prolífico que ha estado. 20 asistencias en total, 23 en total. Pirlo tiene un poquito más. Y Pirlo es un referente enorme. Está Pirlo, Andrea Pirlo, uno de los más grandes del fútbol italiano. Por lo tanto, no es poco lo que hizo Arturo Vidal en la Juve, dejando una tremenda huella y una tremenda imagen en la memoria de todos los fanáticos del fútbol, del calcho. Hay que decirlo, lo más curioso de esto es que él va al Bayern Múnich. Él había salido del Bayern Leverkusen. Cuando sale el Bayern Leverkusen, lo disputaba el Bayern Múnich. Y él dijo ya, yo quiero quedarme en sí, me voy a quedar en el Bayern Múnich. Pero finalmente opta por la Juve. Y eso les cayó como pata en el hígado, precisamente los que están ahí. Rummenigge, en la época, Rummenigge dijo, no queremos tipos como Vidal en el Bayern Múnich. No queremos tipos como estos. Nunca más va a tener una oportunidad en el fútbol del Bayern Múnich porque nos gusta la gente de palabras, que cumple su palabra, bla, bla, bla. Y ahí está. En cuatro años ahí está, firmando por el Bayern Múnich. Sí, es bueno, es bueno. O sea, no sé de quién es la palabra más débil. Si de los que dijeron que no lo iban a contratar nunca porque no les interesaba a contratar con un tipo que no cumplía su palabra o ellos mismos que con esto empataron, porque también faltaba su palabra. Ahora, cuando Rummenigge, como digo, firma el contrato, hizo los exámenes médicos, que era el último, que faltaba el último trámite. Y hoy día, el mediodía, le entregaron ese procedimiento con un escáner. Oye, este vez lo fotocotearon, le hicieron un examen exhaustivo. Bueno, y le entregaron, mira, ese es el cardio. Y le hicieron, le entregaron la camiseta número 23 con la cual va a jugar en el Bayern Múnich. Recuerden que se convierte en el jugador chileno mejor pagado en la historia. Son 14.5 millones de dólares que va a recibir por año y el dólar va subiendo. Por lo tanto, si la semana pasada estábamos calculando como 600 y tantos millones de pesos. Está en 6.60, parece. Es una cuestión de casi 700 millones de pesos al mes va a recibir a Turbial. No llega a fin de mes, se podría decir. Está re complicado. Pero ya pagó alguna... Y dijo algo, porque salieron algunos que... El alemán le gusta el carrete. Y lo sabe colocar en ciertos momentos de su vida, pero no interfiere en su rendimiento profesional, en este caso del deportivo. ¿Y qué dijo, llegando a Alemania, le preguntaron, oiga, ¿y qué pasó con la Copa América y el plazo al Ferrari? Dijo, fue una equivocación en mi horario libre. Y eso ya lo aprendí y no volverá a ocurrir. Menos aquí en Alemania. Resaltó, horario libre igual, para que ellos entendieran que... Exactamente. Porque tienen bien marcado los dos. Exactamente. Así que es interesante porque Arturo Hidalgo, como te digo, se convierte en el jugador chileno mejor pagado de la historia. De la historia. Sí, pues. Y además lo otro que está en la liga, donde están los campeones del mundo, Alemania, los campeones vigentes. El año pasado le ganaron Argentina. En Río Janeiro, un partido que no olvidaremos nunca. Vamos con lo siguiente. Mundial de Natación. Esto se está llevando a cabo en Rusia, en la localidad rusa de Kazán. El campeonato mundial... ¿Tú practicaste natación? Sí. El handball. ¿Hamball? Sí, no tiene nada que ver con... ¿Hamball? Handball, natación también. De chiquita sí, natación. ¿Hamball desarrolló mucho el tren superior? Sí. Y como que... La fuerza. Uy, la mega mano. La mega mano. Perdón. Sí. Oh. Pórtense bien, chicos, conmigo. Pero el handball es muy típico en Argentina, porque en el colegio, en la secundaria, tenía... Bueno, yo tuve un par de años de handball y después volei. Estaba en los dos equipos del colegio. En handball no tenía tanta fuerza y no era tan buena para el arco, pero sí quitaba pelotas. Como era alta, saltaba y rodaba pelotas. Pero en handball requiere la coordinación porque hay que dar unos botecitos. No se puede caminar. Claro, tienes que caminar con la pelota. Es como el básquet parecido. No, claro, que es un balón más pequeño y se puede saltar. Y se puede saltar en el área del arquero. Y hay que soltar la pelota antes de tocar el piso. Si Romina la agarras con la mano, siempre. Y con una, te entra en una sola. No puede dar bote, ¿verdad? ¿Cómo? No puede dar bote. ¿O puede dar bote? ¿Qué bote? Pique. Ah, pique. Sí, tiene que picar. No puedes caminar. Ya te cacharon. Sí. Ya te cacharon. Ya te escuelas con la tontería. Bueno, imágenes del Mundial de Natación. Porque incluye nado sincronizado, distintas especialidades, como les estaba contando, en este bloque cultural y deportivo de nuestro programa. ¿Qué hacen? Efectivamente, en esta localidad de Kazán. Bueno, en la ciudad del equipo, Rusia, esa se llama la tijera. No, llevándose el oro, seguido por China y Japón, el más capo terminó siendo Rusia. Es la decimosexta edición de los campeonatos. Bueno, se llevó a cabo... Y fíjate que están en... Waterpolo, nado sincronizado, saltos de altura, es decir, saltos ornamentales. Natación en aguas abiertas. Este evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos que en Brasil, recuerden que en Río de Janeiro 2016 se iban a cabo los Juegos Olímpicos. Así que se están haciendo todas las disciplinas de la natación. Natación en aguas abiertas, salto, waterpolo masculino, todo eso. Las imágenes son... Mira, uy, la carita. Yo ahora que estuve en Río de Janeiro estaba en el Mundial de Voleí. ¿Viste? Quedé turnia con todos los voleibolistas. No, me imagino. Todos. Tenía en Italia, Estados Unidos y... ¿Y qué hiciste con que alguien te acompañaba? ¿No enterraste la arena? Así yo quedé. Me ponía los lentes y me enderezaba. Mira. Por eso los lentes despejados. Ah, el viejo truco indio. Sí, sí. Vos estás allá y estás allá. El agua estaba tibia, parece. Estaba tan helada. ¿De qué te ríes tú? Dios mío. Bueno. Pero ese niño hay que avisarle que... Es clavadista, es para la hija. No, es que es esa posibilidad del clavado. Tira el clavado, tira el dedo. Se está preparando. En todo caso, lo que pasa es que esas zungas son bien sueltas. Porque los razones no aprietan mucho. Yo creo que por razones... Ahora, en el clavado tenés que... ¿De qué se cortó? ¿De qué se cortó? Estamos hablando de porte... No sé, Romina, ¿de qué te ríes tú? Del deporte. ¿Del deporte? De por... Por... Deporte. Ah. ¿De qué deporte? Del porte. Del porte de... Ayer estuvo hablando de eso, fíjate. No se pudo avanzar en la conversación y para ver pasó lo menos que ahora, las risas flotaron, surgieron de manera espontánea. Y es joven, muchachos. Pero sí, parece menor de edad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que escanearla. Oye, te cuento, a propósito de mantenerse bien físicamente, una coterránea, usted, una compatriota que lleva mucho tiempo viviendo en nuestro país, Romina Salazar, dijo, así estoy yo, ¿qué tanto? Y para abrir las redes sociales compartiendo su estado físico. ¡Opa! Está Romina. Muy bien. Qué marcada. Pero es maquillaje, ¿no? ¿Qué piensa usted? No, la Romina tiene así el... No, ella es flaquita. Sí, está. Ah, no, ahí está. Ya, qué bueno. No, a ese uno se puede maquillar las calugas. Sí, los hombres... Y pará, y los hombres, la estrategia que tienen... Yo tengo un amigo que se depila y se deja la sombrita por el... Viste que los hombres tienen todos los pelos así. Y se hace como el cuadradito. ¿Con los pelos? Sí, pero viene el ras. Y queda de sombra. Y queda una sombra. ¿Por qué eso tengo que hacer yo? ¿Qué? Yo tengo mis pelitos en la guata, pero yo me los corto, me los... Pero hay que peinárselo. Pero, pero, no, igual tenés muy largo para hacerte eso. Tiene que ser así como los de la barba. Ah, ya. Y entonces te dejas como el cuadradito. Entonces eso, a lo lejos parece que tenés abdominales. Sí, me lo que es como más redondito, digamos. Pero eso no... ¿En serio? ¿Se dibujan las calugas con los pelos? Sí, sí. Me estaba mirando... A lo lejos, porque a lo cerca y al tanto, ahí te morí. Sí, bueno, pero bien poquito. Pero vos sabés qué, te juro, yo decía... Estás con abdominales, ¿eh? Y después me acercaba y... ¿Y qué puede hacer la chica entonces si no tiene pelo? Bueno, alguna. En la parte de las mujeres nos llevamos pelo. Pero se pueden... Sí, nosotros nos maquillamos. Directamente con esos rubores que te afinas acá. Viste los trucos. Para bajarte la papada y todo. Claro, los distintos tonos, el blanquito para resaltar, el más oscurito para dar profundidad. Bueno, 42.000 seguidores en la cuenta de Instagram tiene Romy, ahí se ve, para darle clara importancia al tema del trabajo físico. Está al lado de su personal, de los personal trainers hoy. Y está mostrando cómo están sus calugas después de matarse en el gimnasio. Y algunos le preguntaban, Romina, dame la receta de tus calugas, porfa. Mientras ella ya ha mostrado que era puro trabajo y sacarse la cresta en el gimnasio. En fin, qué momento de humor estamos viendo en nuestro programa. Y yo, este es un momento serio. Te quiero hablar a ti, si eres especialista de la construcción, o están pensando en ampliar o remodelar tu hogar, tienes que venir a Construmart. Efectivamente, comenzar las contraofertas de esta semana. El kit de Merilma, taladro, bocha, solo 49.990. Dije taladro, no se ríe. Oye, el Calefon Vinter de 7 litros a solo 56.990. Además, ustedes saben que estas ofertas son válidas con todo, medio de pago. Exigen toda nuestra tienda este, el catálogo de contraofertas, donde vas a encontrar las mejores ofertas y precios en materiales de construcción. Para esta temporada de invierno, el mejoramiento del hogar, artículos de ferretería y además de construcción, de Arica a Puerto Montt, Construmart. Grandes productos, bajos precios, Construmart. Ahí está, este es. Muy bien, muy bien, este es. Muy bien. Oye, nos vamos a ir a la pausa, chicas, pero lo que viene a continuación, les compete. Ah, ¿cómo compete? Les compete, o sea... No, no diga que... No, la involucra. Ah, perfecto. La palabra compete, no... Sí, sí, le compete. Compete o sin pete. Compete, es que la involucra. Es de reality. Yo no tenía idea, en la Argentina, ¿cómo era esto? En la Argentina, ¿te acuerdas que mostramos a una chica muy... Ay, sí. Bueno, o sea, es que en vivo mostraron el momento que le pasan el té de embarazo, como parte del show del reality. Ni una privacidad, ni un reflejo. ¿En qué real tipo eso? En ese, no, mira. Ahí está, esto es antes de que le pasara el examen. El gran hermano. El examen, eso lo pasaron. Y este otro que terminó así, a las piñas, como dice usted. Tenemos los reality más impactantes, más insólitos. Muy bien, estamos de regreso. ¿Y la Flavia? Mira dónde estoy, pollo. Estoy arriba de la maravillosa Harley Davidson, que es el premio que entrega Líquidos el 31 de este mes. ¿Cómo puedes participar? Vas a una sucursal de líquidos por cualquier compra de tu Jack Daniels en Líquidos.cl. Exige tu cupón, lo depositas ahí mismo y estás participando. Muy bien. Así que cualquiera se lo puede llevar. Y falta poquito, ¿eh? Para el sorteo. Sí, el 31 de julio falta repoco, fíjate, así que apúrense si quieres participar. Se va a ser espectacular Harley Davidson. Nueve locales en Santiago, en Providencia, en Las Condes y en La Reina. Ahí está Líquidos.cl. Queda poco tiempo, como dijo Flavia, el 31 de julio, ese sorteo, se va la moto de Líquidos.cl. Es la invitación a participar, puede ser tuya. Muy bien, ahí está, Líquidos.cl. Qué linda que es. Ya lo saben entonces, vayan. Oye, qué raro que, no sé, ustedes que estuvieron en reality podrán contar si estoy loco, pero es que te piden, o que hay una cosa que te pasa a usted de embarazo y la otra que eso sea parte del show en un reality fuerte, ¿no? ¿O pasa? No, por lo menos en mi reality no pasó, porque se tomaron otras medidas. Pero esas medidas fallan. Sí, no, esas medidas, no, las que se tomaron acá no creo. Ah, porque fíjate que en la Argentina fue tema estos días porque había mostrado previamente una chica con un muchacho que tenía mucho cariño, que tenía mucho amor, y por lo tanto lo practicaba permanentemente. Entonces, como fue comentario, se colocó como tema, como contenido del reality que se hiciera un té de embarazo en vivo. No. Esto es en el gran mano de Argentina, que es el reality más exitoso y que lleva más tiempo, se han hecho cantidad de versiones. La educación sexual. ¡Bárbaro! ¡Qué globito valor! Diez puntos y me encanta. Y ojalá todos tengan la educación sexual. Ellos dicen que se cuidaron, que no tuvieron... ¿Dipositivo o no? No, es que yo creo que fue parte de la producción, ¿no? Parte del contenido, de parte de hacer un elemento más atractivo. Ahí está la conversación y el diálogo. Escuchemos. ¿En el box de intercambio? No. Patino, patino mal, ¿eh? No, no puedes hacer esto. Hay un test. Hay un test de embarazo. Si lo hago, lo hace para cerrarte el ojete, nada más. Hacelo por lo que vos quieras. ¡Ay, lo hago! Hacelo para quedarnos todos tranquilos y de acá más vamos a jugar como hay que jugar. ¿Ok? Dale. 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 ¿Sabés hacerlo? Vení, voy a acompañarme. Pero no tengo ganas de hacer pizza ahora. Va a tener. Va a tener, dice Brian. Va a tener. Va a tener. Jorge Reares, con un test de programa, le solicite que vaya a un área privada donde se va a someter a este test de embarazo. Finalmente, y me adelanto a la historia, Manolo, con tanto, se resultó negativo. Por lo tanto, hijo, y les dice, oye, muchachos, tranquilos, que no se van a convertir en padres. Parte del espectáculo, parte del show de Gran Hermano, que tiene que ver con este componente que se supo, porque se mostraron imágenes que habían hecho. Bien explícitas las imágenes. Habían sido muy efusivos, muy cariñosos, pero bien explícitos, encuentro yo. Sí, se los veía a ellos, pero muy... Ah, no, ahí está. Por eso, a partir de estas imágenes que... Ah, esa era la niña, esa era la... Esto es lo que detonó la pedida. No, pero la niña que estaba anteriormente es ella. Sí, claro. Es que... Yo creo que le está reventando una espirilla. Yo creo que le está reventando una espirilla. Cuidado que la última vez que hice eso, justo con esa guida se cayó el sillón. No, pero ya lo reparamos, lo reforzamos, fíjate. Ah, la Flavia, sí. Sí. Le reforzamos el sillón. Ah, bueno, pero esta chica descaradamente está, no sé a... ¿Tú crees que está haciendo el amor? Haciendo el amor, haciendo el amor, pero toda la noche. Es una de esas que está haciendo abdominales nuevo. Ah, pero está teta. Rominante Regalic no está diciendo nada tan explícito así. Lo mismo, ¿vi? Lo mismo. Lo mismo. Pero eso no se mostró. O sea, acá no se... Pero así... Pasa lo mismo, pero no se muestra. Porque esto, ojo, hay que decir, esto es una cámara night shot. Sí. Es decir, está todo oscuro, el resto no lo ve, pero lo escucha. O sea, las chicas estuvieron en reality y cuando se apagan las luces, igual ves. Es como cuando se muestran en la casa oscura. Se apaga. Tus ojos se acostumbran a la... Claro, se adaptan a la oscuridad y se da igual. Lo mismo que estoy viendo acá, nada más que la sábana hasta acá. En vez de abajo de todo. Ahí se está como un decote, como quien llama ese como... El... No, pero la cucharita. Ah, ¿también? La cucharita, de todas. Pero a mí la furiana ahí, ¿se metió en tu cama, ponte tú? No. Así como diciendo, oye, aquí... Pero es que se ve todo. En la noche todos los gatos son negros. Entonces, oye, aquí, ¿quién va a cachar pensando que era el otro? No, lo que pasa a la noche cuando se apaga la luz y la gente sí se va... La tea. ¿Pasó mucho? Dicen que el reality de ustedes era una cosa de loco. Era terrible. Sí. Era terrible. Terrible. Lo dices como malo. Terrible era. Pero lo dices con la connotación negativa. No, no. O sea, a mí me parece perfecto que la gente se ame y... Están todos bárbaros. Y eran todas parejas. Pero, ¿se podía dormir o eran todas las noches con ruiditos? Mirá, una vez, un participante le tuvo que decir a la pareja... Porque viste que nosotros dormíamos a tres. Porque era el jote más la pareja. Claro. Entonces le decía, por favor, ¿podés parar que no me dejas dormir? Porque, ¿qué pasa? Nuestro piso era como de... De madera. De madera. Sí, que es como que en el aire, un tanto así del piso. Ya. Y se movía todo. Y, bueno, a mí me pasó que durmiendo, yo pensé que hubo una réplica fuerte una vez. Y una vez estaba durmiendo y sentía, viste, este movimiento. Entonces yo como que me levanté así como para salir. Temblor. Temblor, temblor. Miré así. Ay, Dios. ¿Qué grado era? Grado cinco. Yo creo que era ocho y medio. Entonces acá, hice así y hice, bueno, para este lado. ¿No te dan ganas de ir? Y se paré la cama. Donde dos caben tres, ¿no? No. No, no. No es pollo. Pero ponte tú, si estás solo en la noche en un rally, te vas aburrido que una otra. ¿Por qué no? Y están todas en esas. ¿Cómo no vas a ser contagioso? Yo no estoy hasta en un rally, me estoy tratando de imaginar que si está la gente pasándola bien y a mí no me está tocando. Oye, permiso, ¿se puede? Ah, pero ahí nadie estaba realmente solo, ¿ah? No, pero es que... No, generalmente estaban como pareja. ¿Pero qué? ¿Cómo? Pues es entonces, durmiendo a tres. ¿Dumiendo a tres? Claro. ¿Y qué pasa si durante esa vuelta estaba el jote? Es que sí, es así. La pareja en el medio. ¿A qué quieres llegar? Es que en medio de la noche, tú estás durmiendo, estás con tu pareja. Sí. Pero te has vuelto, ya estás durmiendo, despertaste y ya no te acordás quién es el que estaba de qué lado. Algo así como que si te empieza a dar como calor. Y confusión. ¿Cuál era el que estaba al lado mío? ¿O de qué lado estaba? ¿Tú tratarías de integrarte? No, se me invitan. Tampoco se trata de llegar ahí a la fiesta, sino un paracaidista, ¿no? Pero es verdad lo que pasa. De noche uno se puede confundir, medio dormidito. A mí me pasó que yo cuando duermo siempre a mi pareja le pongo una pierna arriba. O el pie o algo, pero necesito tener un contacto de algo. La mano o... Pero dormida sí, la pierna. Y una vez que me fui de vacaciones con una amiga, que nos tocó, viste, que te conté la anécdota, nos tenía una cama grande en vez de dos individuales. Entonces nos gustó la pieza y nos quedamos ahí, filo. Y claro, era todas las noches, yo dormida, metiéndole, subiéndole la piernita a mi amigo, abrazándola. Y se despertaba en la mañana así, y me miraba así. Y otra vez que fui a vacaciones... ¿Otra vez? Pedí dos camas. Pero más detalles. No, esas encargadas. No, y a más detalles, más detalles. Y en una zona tropical, de mucho calor. Sí, encima calor, sí. Estaba durmiendo sin ropa. Pero bueno, a lo que voy, volviendo al tema, no nos salga más de contexto, de que uno se puede confundir. ¿A qué pasó? El del medio por ahí se da vuelta y... ¿El medio con tu pareja y el foco? Era una cama de una plaza y media, ponele, y esas hacían matrimoniales. No es que era una cama matrimonial que es todo... Estaban tres. Sí, y las sábanas, en realidad... ¿Las cambiaban o no? No, pues en el tema. Yo las cambiaba, por ejemplo. Sí, las cambiábamos siempre las sábanas. Pero ponele, la pareja tenía que dormir, la pareja aparte, y el jote con la pareja del otro, tenía que dormir los dos con la misma sábana. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo, como no quería compartir, ponele, a Pedro y a mí me ponían la sábana los dos y al jote lo dejaba aparte. Ya. No se podía eso. Lo saco de dormir aparte. Sí, y se paraba un poquito a la cama, todo. ¿Nunca te gustó el jote a ti? No, no. Pero a mí solo estaba Pedro. Por lo menos ahí están los gallos solos, haciendo sus cosas y todo. Yo digo, en el caso de estar igual incómodo, ser el tercero, ¿cachai? Como el botado. Bueno, pero seamos ampliamente y entendamos que estamos cerrados, que no es la posibilidad de ir a la... No, no, no me estáis entendiendo. Digo, en el caso del reality que estuvo la Romina, ser como el jote y que esté la pareja al lado con sus cosas, la intimidad y todo. Y tú estar como al lado, como niñito pobre, así como pollito. ¡Chupándote el dedo! ¡Chupándote el dedo, fome, po! ¡Chupándote el dedo, así como aburrido! ¡Consolándote solito! Claro, escúchame en todo caso, este tipo de cosas yo creo que generan que hay algunos que estén más alterados, están más enojados, ven que los demás están ahí y ¡ay! Y a mí no me tocó o no es... O más excitados también, por el tema del ruidito. Por eso, podemos pasar del amor... Claro, también te... ¿Te puede excitar o no? Pasamos del amor, pero también en la frustración podemos pasar del amor a la violencia. Y esto también son cosas que pasan impactantes en Gran Hermano, en estos reality, en fin. Se puede llegar a... A momentos que puede ser. Se tenían ganas, claramente, por eso digo, cuando no hay... Por eso, ustedes tuvieron de... Sí, casi. ¿Llegó gente a los golpes? ¡Ay, a los golpes! Yo creo que los reality fomentan un poco, no digo que fomenten, pero generan el ambiente y el espacio para que ese tipo de cosas ocurran. Sí, yo creo que por eso, yo creo que te dan hasta un punto. Cuando ven que vos ya te extralimitaste, que no podés más... Recién entró a la producción. Recién ahí, pero dejan, dejan que llegues. Ahí recién entran los guardias para algo, pero dejaron que se descrestaran un rato los tipos. En el nuestro, en el que estuvimos con Dominic, entraban antes. No esperaban que llegaran los combos. Ya veían acercamiento, un choque, un roce, así, y ya entraban. No les gustaba eso. Inclusive después nos sacaban a todo y nos hablaban de que, por favor, violencia no. ¿Por qué se produce, Flavia? Por eso creo que nadie lo vio. ¿Por qué? Porque hay gente que no soporta, porque hay gente que en la cual no hay química, o hay gente que en la cual no hay química, o hay gente que en la cual no hay mal. O sea, quiero entender eso. Pero también el encierro te hace... El encierro para mí te saca o lo mejor que tenés o lo peor también que tenés. O ambas. De mí sacó una vez lo peor, que me peleé con Oriana y sacó lo peor de mí. Pero no me había agarrado la trompada ni nada de eso, porque igual Oriana es así. O sea, era la de caballita. Pero aparte me hubiesen echado. Estaba muy en la final ya. Pero allá era golpe, expulsión. De hecho a Eugenia Lemus la expulsaron, cuando se agarró con Camila Recavar. Y ahí sí, todo, pasó de todo. Pero sabiendo que es el castigo que tenés a echar y llegar a eso... Y perder la plata. Que... Ah, igual. Claro. Por eso al final él hubiera mejor hacer el amor que lo llaman. Pero es que te saca de quicio. Sí, es una situación. Aquí se sacaron de quicio, pero mira lo que pasó acá. Se lanzaron un cuchillo. No. Ya la bronca, vieron las motos. ¿En esa casa no son femeninas o qué? Las niñas no. ¿No? Por ahí cierto, caminando, ahí por ahí suelto. ¿Quién de nosotros no es femenina? Digan quién, Lampara. 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 ¡Eh! No me vuelvo a echar el agua. No me vuelvo a echar... No me vuelvo a echar agua en el pelo porque lo veo que le he reventado. Y le lanzó el cuchillo. Esto llega a los extremos de los reality, como hablábamos, porque la convivencia se hace compleja, difícil, caracteres que no se complementan y se enfrentan. A veces, claramente, la producción tiene psicólogos y todo. Meten gente que saben que es de fecha corta y que puede explotar y perder los estribos y generar el conflicto que hace atractivo el producto reality. Si en eso es. Claramente, la gente que tiene los reality no está muy bien psicológicamente. Ya, pero... No... ¿Tú crees? Y obvio, buscan todas las personalidades y buscan cada personalidad. O sea, fuerte, yo soy de que me caliento rápido. Ah. Caliento de enojar. Sí. Para todos los que piensan mal. Pero te portaste bien al final. Ganaste. Sí, me porté bien porque fui inteligente. Te adaptaste rápido. Habías participado antes en un reality porque la mayoría eran muy expertos. Habían españoles, había muchachos de la Argentina, había gente que tenían varios reality en el cuerpo, sabían cómo funcionaba. Sí. Fue mérito entonces ser ganado, ¿no? Sí, o sea... ¿Pedro había participado antes en un reality? Sí, de hecho ganó otro reality. Ah. A mi pareja perfecta. Con razón. ¿Esto se te dio ventaja que tu partner fuera alguien que sabía? Sí, pero él no me decía nada. Él lo único que me decía, vos no te metás en líos ajenos. Si se pelean, vos no te metás. Y bueno, yo era de a la noche hacer bromas de mal gusto, sacar algo. Ah, pelusona. Sí, y me cortó todo eso. ¿Te portaste bien y ganaste? Sí, te porté bien, pero tuve que entrenar mucho. Las que se portan muy bien y son expertas también son, mira, la Flavia. Aquí estamos, Pachito. Sí, porque este es el momento en que a mí más me gusta, Flavia. Háblanos del pisco capel. Así es, vamos a preparar unos exquisitos tragos con capel de guarda doble destilado, que está hecho 100% con uvas pisqueras más neutras. Es doble destilado en alambiques de cobre y lo mejor, tiene una guarda de 7 meses en barricas de roble, dejándole unos deliciosos toques de aroma y sabor característicos de la madera. Así que date un tiempo para ti y disfruta capel. Puro chile. Puro chile, mira qué cosa más rica. Vamos a brindar acá. Sí, a lo mejor los trago en manos de la chiquilla. Sí, bueno. ¿Te acuerdas cómo se llaman las uvas con las que están hechas? El aroma a mí me encanta. Las uvas, Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Y un saludo a Pachito, así que un saludo. Un saludo a Pachito también, le mandamos a este piscolita a Pedro. Este es el lindu de la chiquilla, lo vamos a separar solo algunos minutos, vamos a una pausa comercial. Al regreso te tengo la imagen, de verdad, la más impactante vista alguna vez. ¡No la muestres! A la vuelta te muestro la imagen del jacuzzi que va a escandalizar. Se pasó, 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 pasó. Estamos de regreso a un talk show, antes de ir esta imagen que te anunciaste de la pausa. Flavia, ¿volverías a entrar a un reality? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Depende... Pero gran y mal, porque, espera, ojo, porque hay formatos de reality. Hay unos de talentos, otros que son más... Me gustaría como de talentos, por ejemplo, hacer las manualidades, no sé, escribir, las creatividades. Sería muy entretenido. No, de verdad, si te quedas en los microkini, estaría, mataría ese malo. No, pero por ejemplo, proyecto de rango, hay este que de los diseñadores que inventan, que tienen tanto tiempo para hacer X proyecto y... ¿Y ese de la Dani y Eva? De cocina, y todo eso funciona y son todos de talento. ¿De la Dani y Eva yo? No sé, eso es muy extremo, no me quité la comida, porque ahí sí que me pongo... Ah, ¿y la ropa? No, la ropa es la misma. ¿Tú, Domi? ¿Ah? ¿Irían en reality, ya tienes la experiencia de participar en uno, vaya al otro? Sí, porque como que el otro, como que me quede con ganas de... ¿Un gusto a poco? Sí. ¿Quedaste con ganas? Que quede con ganas. Aparte, uno entra diferente, ya sabiendo cómo es, uno entra más preparada. Bueno, le cuento. ¿Entendés? Como más... Bueno, Mega va a estar preparando otro, que no va a ser la continuación de... Amor a prueba 2. De Amor a prueba 2, no. No. Porque Corbarán, que el productor que dijo, no, no, vamos a hacer una segunda parte, estamos inventando otro. Y en el 3 ya se supo en qué consiste. Se casan dos personas que no se conocen. Los casan. Ah. Y después gana el que logre no separarse en el fondo. Es casarse y conocerse en ese proceso. Es al revés. Pero es que no sé si casarse. Primero los casan y después ven si sobreviven al encierro. Hay un reality así en el fondo. Sí, está inspirado. Bueno, en ninguno de esos realities debe ocurrir quizás la cuestión más asquerosa y que se transmitió de un reality. En la escena del jacuzzi, que iría a hacer una escena erótica, romántica, qué sé yo, pasó esco. Un asco. Ahí está. La niña estaba con estreñimiento. Con descompostura. Claro. Esta niña estaba con estreñimiento. Pero parece que la burbuja y el calor le saltaron todo. No. Esto ocurrió. Yo vi a la Flavia en el jacuzzi, pero no le pasó esto. Yo vi a la Flavia entrando en el jacuzzi en el reality. Es que estaba con burbujitas. Por eso, y agua tibia, burbuja, y la niña está mal. Con dolor de guandita. Pobrecín. Y la Domi también, alcanzó a arrancar la Domi. Mira, se levantó rápido. Esto fue... No, esto fue. Ocurrió el año 2008. El gran hermano de Francia. Y todavía, ahí está el cálifón ahí, el agua está tibiecita, nos consta. Todavía están subiendo al club, pero está pobre cabra. No, no, no. Es que no es la que te cagás. No, pero claro, que ella pensó que venía... Estaba marcada de por vida, así, va caminando por la calle. Ah, la que se cagó. Es horrible. Porque a Maya había pensado que era un gas. Y dijo que tanta burbuja pasa viola. Pero venía con sorpresa. Por lo que llaman... Venía con chaya. Hay que decirlo, palabras vulgares, pero esto pasa también. Y se transmite, gran hermano de Francia. Y se sigue... Venía con corredor. Le sigue corriendo mientras se falla. No, no, si es horrible. Escúchame, esto es un momento más insolido del rugby. Ya tiene 7 años y no lo olvidan. Y le pegó el retorcijón de la muerte, que es así como... No, 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 voy corriendo al baño. Y no alcanzó a salir, las cabras se fugaron. No, pero ¿qué vais a hacer? Creo que se gastaron con 18 litros de cloro para desinfectar ese jacuzzi. Para mí creo que lo cobraron. Y 20 palitos de incienso, que no quedó bien. En fin, nos ponemos de pie. Con esto, para que piensen la próxima vez que hay en un rugby, si les toca la cena del jacuzzi. ¿A ti te di? ¿Ustedes tenían jacuzzi? Sí. ¿Cómo lo pasaban? Súper. Yo las pasé muy bien en el real. ¿Te parece? Muy bien. Y además ganaste plata. Sí, sí, aparte. Y la estamos disfrutando, yendo a río y todo eso. Sí, viste, el que puede, puede. ¿Soltera? Soltera. ¿Tú? Sí, pues, ya cuántas veces querés que te lo repita. No, pero no sé, tú estás en el gifla, supongo que parezca alguien. No, no, soltera, pero bien. Yo estoy soltera como 10 días, ando viajando en gira, así que... No, te creo una... No, me voy a gustar que no lo tengo. Va a quedar con dos copas, la foto toda. ¿Sí? Se fue a cantar con Cristian Castro y con... ¿En serio? Lerner. ¿Pero acá en Chile? No, 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 afuera. Por eso te digo, estoy 10 días solita. Así que chicos, vayan a visitar. La media gira. Oye, con Cristian Castro. Amor, como es. Mierda, no llegué tatuado, ¿cata? Sí, con el TULS. No, no, no. Que se hizo el TULS, realmente. Gracias, que estén bien. Esto fue el Tox Show. Gracias, Romina, un aplauso, Romina. Guapa. ¿Y hasta 12, cuándo? Cuando, ¿qué? Ya, ok. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet.